En un intento de calmar a los manifestantes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anuncia que enviará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024. Además, la presidenta también ha declarado el estado de emergencia en las zonas en las que se están llevando a cabo con más fuerza las protestas que reclaman su renuncia. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril de 2024. Anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Una de las zonas donde más tensión hay por los graves enfrentamientos entre los manifestantes y la policía es en Andahuaylas, una ciudad del sur andino donde dos jóvenes de 15 y 18 años han fallecido. Mientras tanto, en medio de las protestas, sindicatos rurales y organizaciones que representan a los pueblos indígenas han convocado una huelga indefinida a partir del martes en apoyo a Castillo. Nosotros no somos ni comunistas, nada, somos el pueblo organizado, que queremos una nación libre de corrupción, que nos permita sacar y salir de este subdesarrollo. Primero, la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Segundo, que se cierre el Congreso, que se cierre ese Congreso putrefacto, corrupto, que se convoque a Asamblea Constituyente, tercero, que el Estado de Perú se declare en emergencia. La violencia también ha llegado al Congreso de Lima. La sesión en el Pleno del Congreso, que tenía como objetivo debatir la situación legal del expresidente Pedro Castillo, tuvo que suspenderse tras los enfrentamientos a golpes entre los partidarios del expresidente y los miembros de la oposición que exigen la renuncia de la presidenta. No tienen nada de valor ustedes, golpistas. Mi pueblo de Apurimán está luchando, en pie de lucha por este pueblo. Señora Dina Boluarte, le pido que renuncie. ¡Cierre del Congreso! ¡Vayámonos todos! Perú lleva sumido en el caos desde el pasado miércoles cuando el expresidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia para evitar una votación para destituirle. Esta fue condenada como un intento de golpe de Estado y Castillo fue destituido y se encuentra detenido.